Hola, bienvenidas otra vez a mi canal. Esta vez no voy a poner una intro porque veo mis otros videos y como que me da cringe, ya no me gustan. Entonces, hasta que haga una nueva que me convenzca, no va a haber intro. Entonces, bueno, hoy voy a hablar sobre otro video de reencarnación porque es un tema súper interesante y este es de los casos más conocidos, de hecho. Pero antes de comenzar, como siempre, aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir. Estaré súper padre, por favor, háganlo. Y bueno, este es el caso sobre las hermanas Pollock. Creo que todos en algún punto hemos pensado en qué pasa después de la muerte. Independientemente de nuestras creencias, es algo lógico del ser humano. Pero poniéndome en un punto neutral, es curioso que hay demasiados casos que tienen mucha evidencia. Este caso en particular también tiene un poquito de crimen, entonces es bastante interesante. Entonces, bueno, para empezar la historia, esto sucede en los años 40's cuando una pareja se casa. Florence y John Pollock. En 1946 tienen a su primera hija, a la que le ponen Joanna. Pero de hecho habían tenido dos hijos anteriormente, así que esta era su tercera hija, pero la primera niña. Luego, en 1951, tienen a otra niña llamada Jacqueline. Y toda la familia vivía en Hexham, Northumberland, en Inglaterra. La mayoría de las veces, las niñas fueron criadas por la abuelita. Porque la familia era dueña de este negocio en el que entregaban comida a las casas. Sobre todo era como que cosas básicas, el súper, leche, huevos y ese tipo de cosas. Pero aún así era un negocio que consumía demasiado el tiempo de la familia, por lo mismo de que era 100% familiar. Así que la abuelita decidió ayudar a la familia y encargarse de las niñas mientras los padres se iban al trabajo. Ahora, Joanna y Jacqueline fueron muy cercanas desde muy pequeñas. Y a Joanna le gustaba mucho cuidar a Jacqueline. Entonces, siempre fue vista como con esta imagen de no solo hermana mayor, pero de madre. Y sí actuó mucho como una segunda madre, por lo mismo de que es su mamá biológica. Pues nunca estaba en la casa, ya que se hacía cargo del negocio. Las dos eran niñas muy creativas, pero especialmente Joanna, a quien le gustaba mucho el teatro. Entonces, de repente, hacía como que pequeñas obras de teatro que luego las presentaba la familia y cosas por el estilo. Jugaban juntas todo el tiempo y simplemente eran unas niñas completamente normales. Tenían una conexión muy, muy buena. Aunque sí hay algo raro y es que Joanna, desde que era muy pequeña, siempre decía que ella no quería crecer. Que ella no quería crecer y convertirse en una mujer, sino que quería ser como una niña para siempre. Y nunca nadie le prestaba atención a este argumento de que ella decía que iba a ser niña para siempre. Todo esto hasta que sucede algo extremadamente raro. Ahora, nos adelantamos un poco al 7 de mayo de 1957. Jacqueline tiene 6 años y Joanna tiene 11 años. Y estaban de camino a la iglesia junto con un amiguito que también era vecino. Y era obviamente otro niño pequeño. Entonces, los tres iban caminando hacia la iglesia solos, que era algo muy común. O sea, era súper común que caminaran a la iglesia o simplemente por el pueblo completamente solos. Entonces, sucede algo muy raro. Y es que mientras iban en camino a la iglesia, un auto viene detrás de ellos y los atropella, pero agrede. O sea, este carro iba demasiado rápido y iba directamente contra los niños. Claramente era algo intencional. Literalmente, los tumbó, chocó contra ellos como si fuera boliche. O sea, fue un accidente súper trágico. No hubo ningún frenón ni absolutamente nada. Entonces, ya se imaginarán toda la escena. Ninguno de los tres sobrevivió. Las dos niñas murieron inmediatamente en el impacto. Y el niño fue llevado al hospital, pero posteriormente falleció en el hospital. Ahora, lo más loco es que resulta que el conductor del coche era, de hecho, una mujer. Y era una madre. Supuestamente, esta mujer acababa de perder a sus hijos en custodia. Entonces, estaba como que llena de rabia por esto. Muchos creen que tenía el pensamiento de que si ella no puede tener hijos, o bueno, si no puede tener a sus hijos, entonces nadie más puede. Otros reportes dicen que, de hecho, estaba muy triste y su plan era quitarse su propia vida. Entonces, en este estado de tristeza y rabia manejando a toda velocidad, no tuvo tiempo de reacción o algo por el estilo. Y también, supuestamente, durante el choque, ella había estado consumiendo muchísima aspirina. Aunque hay otros reportes que dicen que esta mujer también estaba bajo el efecto de otras drogas, que yo creo que definitivamente fueron otras, porque no creo que solamente consumir mucha aspirina te pueda poner en ese estado. De nuevo, muchos creen que lo hizo por accidente, que en realidad no vio a los niños. Pero otros creen que sí fue 100% adrede de una forma u otra. La mujer sí terminó yendo a juicio por esto. Y la ingresaron en un hospital psiquiátrico por lo que había hecho. Entonces, bueno, cuando Florence se entera del accidente que le había pasado a sus hijos, queda totalmente devastada y cae en una depresión muy grande por mucho tiempo. Y John también estaba dolido, obviamente, por la muerte de sus hijas. Pero él como que encontraba confort en el pensamiento de que lo más seguro es que estaban en el cielo, que estaban ya pues en una mejor vida, etcétera, etcétera. Y John tenía más como que confianza espiritual. Entonces, se le era más fácil digerir lo que había pasado. Aunque por lo mismo, John tenía como que esta obsesión de conectarse con ellas en una manera espiritual. Y dice que incluso soñaba con ellas todo el tiempo. Y lo cual, esto era muy difícil para Florence porque John se emocionaba cada vez que soñaba con ellas y le quería contar a Florence. Pero Florence no se la tomaba de una buena forma. Ella como que lo que quería era olvidarse completamente de la situación, ponerla a un lado, salir adelante. Pero John seguía como que muy clavado con esta situación. Ahora, John no solo tenía visiones de las niñas en los sueños, pero a la larga empezó a decir que también no se sentía solo cuando entraba a su cuarto. Y que sentía como que su presencia. Entonces, como sentía su presencia en el cuarto, ahora se encierraba mucho en el cuarto y no le gustaba salir de él porque estando en el cuarto sentía como si no estuviera solo. Lo cual tampoco hizo muy feliz a Florence. Ahora, un poquito de historia sobre John. John nació en Bristol en 1920 y acudió a la iglesia de Inglaterra hasta que eventualmente se convirtió en un católico. Pero, a pesar de ser católico, a los nueve años se topó con un libro de reencarnación. Y quedó completamente fascinado con el tema hasta su edad adulta, donde todavía investigaba sobre esto y tenía ideas acerca de esto. Cuando sucede el accidente y le empiezan a pasar todas estas cosas de tener los sueños y las visiones y la presencia, piensa que a lo mejor hay una forma de poder traerlas de regreso. Entonces, él lo que hacía era que le rezaba a Dios y le pedía que le mostrara algún tipo de evidencia de que la reencarnación sí existía para después mostrar esta evidencia a los padres o gente de la iglesia y tratar de cambiar un poco la perspectiva que ellos tenían. O sea, él quería así como hacer un gran descubrimiento y luego cambiar la perspectiva religiosa del mundo con este gran descubrimiento. Florence, en la otra mano, también es católica. Se convirtió en católica una vez que se casó con John. Pero ella no tenía ninguna otra creencia alterna. De hecho, era una creyente bastante estricta y obviamente cero creía en la reencarnación. Ahora, después de que las niñas murieron, John sentía como si Dios lo estuviera castigando por este mismo interés que él tenía en la reencarnación. Entonces, él creía que había sido adrede, que Dios había dejado morir a sus hijas en consecuencia a estos intereses alternos que John estaba teniendo. Ahora, John seguía teniendo estos sueños, pero fueron como que evolucionando. Entonces, ahora John soñaba que estas niñas renacían dentro de la misma familia. Él tenía este presentimiento de que las niñas iban a volver a nacer como sus hijas, pero en otra forma. Florence, obviamente, cero creía en esto. Entonces, esto causó demasiados conflictos en el matrimonio, por lo mismo de que no estaban en la misma página y no estaban llevando el duelo de una manera similar. Florence se volvió tan deprimida que ahora no solo decía que no creía en la reencarnación, pero que tampoco creía en un cielo o en algún tipo de vida después de la muerte. Esto hace que casi se divorcien, pero no lo hicieron, se mantuvieron juntos y al final Florence volvió a quedar embarazada. El doctor en este tiempo confirmó que solo era un bebé, pero John dice que siempre presintió que en realidad eran dos. Y a pesar de que el doctor siempre mantuvo que era un solo bebé, hasta el 4 de octubre de 1958, cuando Florence finalmente tiene al supuesto bebé, se dan cuenta que en realidad eran dos bebés. Entonces John siempre había estado en lo correcto, lo cual es súper raro porque creo que es como muy raro que un doctor en realidad se equivoque en este tipo de casos. Entonces, bueno, obviamente todos estaban en shock, menos John. John estaba como que ya sabía. Y el chiste es que eran gemelas. Y fue como que una cosa muy rara porque no había historial de gemelas en la familia. Y Florence dice que tampoco sintió o llegó a sentir como si tuviera dos bebés dentro. Total, bueno, a una le pusieron Jennifer y a otra le pusieron Jillian, siguiendo este juego de palabras de todos con J. John, Jennifer, Joanna, todos con J. Como las Kardashians, todos con K. Entonces, bueno, desde el principio, John estaba convencido de que estas niñas eran la reencarnación de sus hijas pasadas. Pero igual para este punto, Florence todavía no compraba la idea porque cero que creía en la reencarnación. Ya ni siquiera ya, esta mujer ya estaba deshecha, ya no creía en ningún aspecto de la vida. Pero no fue hasta que se dio cuenta que estas gemelas, Jennifer y Jillian, tenían las mismas marcas de nacimiento que Joanna y Jacqueline. Otra cosa rara es que Jacqueline, cuando tenía tres años, de alguna forma se cayó accidentalmente y terminó adentro de una cubeta. Lo cual hizo que se cortara parte del ojo y le dejó una cicatriz permanente. Y Jennifer tenía exactamente la misma cicatriz en el mismo ojo, pero obviamente Jennifer no se cayó, simplemente nació con esta cicatriz. Jacqueline también tenía esta marca de nacimiento y era como una marca redonda en el lado izquierdo de su cintura y Jennifer tenía exactamente la misma. Y el chiste es que la idea de las marcas de nacimiento en relación a la reencarnación es muy interesante porque mucha gente tiene la creencia de que todas las marcas de nacimiento o cicatrices que tienes que no te puedes explicar de dónde salieron, son en realidad una evidencia de tu vida pasada, ya sea de algún acontecimiento fuerte que tuviste o de cómo te moriste. Por ejemplo, hay gente que, no sé si nace con alguna marca de nacimiento en el hombro, vamos a ponerle, a lo mejor pudieron haber muerto de una herida de bala o apuñalada o algo en relación a eso o simplemente algún accidente bastante fuerte que te haya pasado en la vida pasada. Entonces, bueno, cuando las gemelas tenían tan solo nueve meses, la familia se mudió de Hexham a un lugar que se llama Whitley Bay y prácticamente creían como que un nuevo comienzo lejos de donde había sucedido el accidente. Pero una vez que las gemelas empezaron a hablar, empezaron a hablar sobre juguetes que nunca habían tenido, pero que sí habían sido de Jacqueline y Johanna. Ahora, estos juguetes estaban así como que en cajas y estaban en el ático olvidados. Obviamente, las niñas chiquitas nunca habían visto estos juguetes, pero aún así los podían describir a la perfección. Así que los padres fueron por los juguetes al ático, los trajeron y se los pusieron enfrente. Inmediatamente, las niñas, las gemelas, empezaron a separar los juguetes. Sabían exactamente qué juguetes eran de quién. Ni siquiera se pelearon porque querían el mismo o algo así, porque cada quien sabía qué juguetes eran de quién y también sabían identificar cuáles eran sus juguetes favoritos. Lo interesante también es que estas gemelas no tenían ni idea que habían tenido dos hermanas anteriormente que habían fallecido. Que obviamente no es algo que le vas a contar a tus hijas cuando están súper chiquitas. Otra cosa rara también es que tenían exactamente las mismas comidas favoritas que Johanna y Jacqueline. E incluso tenían las mismas personalidades, incluyendo manerismos, formas de caminar, formas de expresarse, etcétera, etcétera. También tenían como que el mismo tipo de cuerpo y bastantes detallitos. Como que Jacqueline había tenido problemas para agarrar el lápiz. Ya ven como muchos niños al principio que aprenden a escribir no saben cómo agarrarlo y la agarran con todo el puño. Entonces, bueno, Jennifer tenía exactamente el mismo problema. Eran pequeños detallitos así. Igualmente, a pesar de que tenían la misma edad porque eran gemelas, Jillian trataba a Jennifer como una figura materna, como una segunda madre. Parecía que Jennifer era la hermana mayor. Así como Johanna con Jacqueline y Jillian también era muy fanática del teatro. Y Florence seguía con que no creía en esta idea. A pesar de que dijo que en una ocasión las cachó hablando sobre el accidente. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! O sea, que... No, es que qué miedo entrar al cuarto y escuchar a tus niñas gemelas hablando de un accidente que nunca tuvieron. O sea, que hablen del accidente y de cómo se murieron y cómo recordaban exactamente cada detalle del accidente, cómo había pasado todo en cámara lenta, etcétera, etcétera. O sea, y esto es algo que genuinamente nunca vivieron. Ni siquiera sabían de la existencia de sus hermanas. Entonces, bueno, cuando las gemelas tenían cuatro años regresaron a Hexham, al pueblo en el que habían nacido para visitar familiares y cosas así. Cabe aclarar que es la primera vez que iban a visitar este pueblo desde que se habían mudado cuando ellas tenían nueve meses. Entonces llegaron al pueblo y las gemelas dijeron inmediatamente que querían asistir a un parque. Describieron exactamente dónde estaba el parque, cómo era, qué juegos tenía, por qué les gustaba ir a este parque y pues obviamente resulta que era el parque favorito de Joanna y Jacqueline. También le tenían un miedo inexplicable a los carros. Dicen que nunca les tuvieron que enseñar sobre seguridad vial, sobre ver ambos lados de la calle, agarrarse de las manos. Era algo que ya hacían como por instinto. Y dicen que incluso cuando escuchaban que un carro hacía ruidos raros o su mismo carro como que se ponía raro o que iba a mucha velocidad o cosas así, se ponían todas nerviosas y decían oh no, el carro viene por nosotras. Eventualmente la palabra se fue divulgando de que algo raro estaba pasando con estas gemelas hasta que llegó a los oídos de un doctor. En 1963 el doctor y psicólogo Ian Stevenson le llamó muchísimo la atención este caso. Sintió mucha intriga por estas gemelas y se puso en contacto con la familia para poder conocerlas. Las entrevistó cuando tenían cuatro años junto con los papás. Examinó todas las marcas de nacimiento y platicaron un montón sobre sus vidas. Ahora, esto es un poquito loco pero en ese tiempo se tenía la creencia de que las gemelas o los gemelos por ser gemelos tienen exactamente el mismo ADN. Que bueno, ahora obviamente se cree que no es verdad. Pero creían que las gemelas debían tener exactamente las mismas marcas de nacimiento por lo mismo de que tienen el mismo gen o el mismo ADN. Ahora, hasta aquí, ok, todo bien. Pero el chiste es que no tenían la misma marca de nacimiento entre ellas, sino que tenían las mismas marcas de nacimiento que personas que ya habían muerto. Con quien claramente no eran gemelas. Entonces, bueno, no fue hasta la edad de 13 años hasta que finalmente les empezaron a hablar un poquito de la idea de reencarnación. El Dr. Stevenson no se reunió con las niñas hasta 1967. Esto es muy común en la reencarnación pero para este punto ya se les estaba olvidando todo lo que habían sufrido o pasado o vivido en sus vidas pasadas. También lo mencioné en mi video pasado pero llega a cierto punto por lo general a partir de los 10 años donde los recuerdos de tu vida pasada ya se empiezan como que a borrar. El Dr. se reunió una vez más con ellas cuando tenían 20 años. Esto en 1978 y para este punto las adolescentes ya no recordaban absolutamente nada. Sin embargo, en 1981 Jillian empezó a tener unas visiones. Ella dice que empezó a tener un sueño lúcido en el que ella jugaba como en una caja de arena en el pueblo de Wickham y pudo describir a la perfección cómo era la caja de arena toda la visión que ella tuvo pues. Todo esto a pesar de que ella jamás había visitado este pueblo. Y esta caja de arena de hecho fue la misma con la que jugaba Joanna cuando tenía 3 años. Entonces, bueno, fue súper raro que de repente le haya llegado este sueño lúcido ya cuando estaba en su edad adulta porque no es nada común que de repente te lleguen recuerdos de tu vida pasada. Aunque mucha gente cree que esto de hecho se trata, bueno, podría ser una explicación de los déjà vus. Ese es un tema más complejo y diferente. Muchos, o sea, el déjà vu, bueno, obviamente tiene su explicación psicológica y científica. Otros creen que también puede ser sañado de universos paralelos, pero otros también creen que puede ser que en realidad sientes como si ya lo has vivido porque sí lo viviste simplemente en tu vida pasada. El Dr. Stevenson se interesó tanto en este caso que terminó escribiendo todo un reporte sobre él, así como su mención en el libro de 1997 titulado Children Who Remembers Previous Lives A Question of Reincarnation y de hecho escribió 12 libros acerca de la reencarnación estudiando cientos y miles de casos, entrevistó a miles de niños en relación a esto, lo cual hace un poco más creíble todo el hecho de que haya miles de casos. Obviamente también hay mucho escepticismo al respecto. Uno puede asumir que muchas cosas pueden ser inventos de los padres o que a lo mejor las hayan como que convencido de decir ciertas cosas o meterles ideas en la cabeza una vez que estaban muy 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 pequeñas solamente por el afán de tener esta idea de estar como tan afligidos esta idea de querer a sus hijas de vuelta o querer creer en la reencarnación tan fuerte. Aunque bueno, de todos modos hay casos que tienen evidencia muchísimo más fuerte que este. Yo siento que este ni siquiera tiene evidencia tan fuerte pero hay otros que sí. Y otro gran porcentaje de gente también cree que de hecho esto puede ser algo llamado impresión maternal que es básicamente la teoría de que una madre cuando está embarazada puede tener muchos pensamientos sobre algo. En este caso Florence tenía muchos pensamientos sobre la muerte de sus hijas y que esto haya afectado en el embarazo o haya plantado ciertos aspectos de personalidad y de pensamiento en las nuevas niñas. Que igual esto es una teoría muy interesante y esto también se puede ver por ejemplo es una teoría que puede explicar si una mujer embarazada pues obviamente durante su embarazo sufre de mucha depresión o de ansiedad o cosas por el estilo a lo mejor es muy probable que el bebé después pueda sufrir de depresión y de ansiedad entonces bueno eso es prácticamente todo espero que les haya gustado díganme qué opinan comentenme algo porque ya saben que les contesto me tardo pero sí les contesto denle like suscríbanse por favor compártanlo si quieren y nos vemos para otro video bye un saludo Gracias por ver el video